Y esta sección a mí me encanta mucho porque es camisones, ropa interior para mamá y para vos también aprovechá que compras todo. Les voy a mostrar camisones en esta vidriera fantástica de acá de la ciudad de Rosario que está abierta y aprovechamos y vinimos. Mirá, este es un camisón hermoso, después tenemos, bueno, esto es, este fue de Corpino y de Bombachita, salmón me encanta. Y después le compramos, si no, este pijama, este pijama me gusta, este pijamita, pijama de promo 850. Si no tenés un efectivo, dice 1500. Este pijama me encanta, mirá que voladito, re práctico para andar en la casa. Y acá tenés otro camisón. Bueno, ahí tenemos una variedad de cosas lindas, lindas. Ah, después les voy a mostrar algo que sé que sea fanático de Central. Ah, y voy a mostrarle algo muy lindo que seguramente les va a gustar. Les dejo un beso, vamos a seguir recorriendo las vidrieras.